A Borojón ¿De dónde soy? Para los Minas y San Antón Para todos los barrios, rey rey que soy No me critiquen si se me olvida hacer mención Pero en esta ocasión, pa' Borojón Este es el son de Borojón Vámonos pa'l malecón Este es el son de Borojón Ay, pa' Borojón Este es el son de todo un barrio Dedicado a Borojón Este es el son de Borojón Ay, pa' Borojón Aquí en Quisqueya la bella Cerquita del malecón Este es el son de Borojón Ay, pa' Borojón De Boro, de Boro, de Boro, de Boro Oye, rey rey que te lo impido Este es el son de Borojón Ay, pa' Borojón De Santiago me de Pacheco Arrollando su rumbo Este es el son de Borojón Ay, pa' Borojón Yo le canto con dulzura Todo un barrio Mi bonito Juan Borojón Este es el son de Borojón Ay, pa' Borojón Esta fue la música Que pulsa Baila Quimco Música Boricua canta Puerto Río Y nosotros con amor Aquí en Quisqueya la bella Al barrio de Borojón Música Baila mi son A la gente de Cisqueque Vecino de Santa Bárbara A la cienega compay Ay, yo voy a cantar mi son Baila mi son De Borojón Y cuando suba Pacheco Después de devorovear Llegaré a Villa Francisca Y entonces voy a gozar mi son De Borojón De Borojón De Borojón Villa Consuelo me espera Pero sigo a Villa Juana Me siento dos de Campupo Pacheco Me quedo hasta la mañana Mi pana Oye mi son Oye mi son De Borojón Oye lo bien tan alto Oye mi son Yo se lo canto a lo maldito De Borojón Ya le saque lo peor Oye mi son Que baile a Villa Francisca De Borojón Y mi gente Nueva York Y mi gente Nueva York Gracias por ver el video